Música Que onda como estan aqui en Madro Crasionista En esta nueva ocasión vamos a hacerles o presentarles un unboxing de una compra reciente que hice Es una pelicula que salio, tiene poco que salio, osea no es de dos años, un año, no Salió en este año por el mes de, al finales de marzo, no Por avril mas o menos, osea a finales de marzo y principios de avril Y es una pelicula que tambien se baso, desde la serie animada, desde el mismo nombre Tommy Jerry, aqui la tenemos en formato dvd, ya iba a adquirir en blu-ray pero, ya no tengo no tengo un control para poner blu-ray y lo que quiero hacer es vender el que tengo para comprarme uno nuevo, este para ver las peliculas que tengo con blu-ray como las que quiero comprar Proximamente, bueno aqui tenemos en formato dvd, Tommy Jerry, una pelicula recientemente que salio, me enfoca mucho, aqui tenemos la sinopsis de la pelicula, una bebe como un, como se llama, como un une Fran, los mejores, los mejores enemigos y los peores amigos, osea lo que se refiere ese llama es que, puedes contar mas con amigos, no mas con amigas pero puedes como contar mas con enemigos, osea, a veces los, tus enemigos se van a convertir en tus amigos, algo si se refiere, incluye características especiales como blu-ray de Tommy Jerry, aqui vemos varias escenas de las peliculas con el Michael Peña, no se si lo ubiquen en peliculas como Ant-Man, como la de Defensor y la de dos inútiles en patrulla mas o menos, y este, no me acuerdo del nombre del actor, pues si lo ubico, y esta que es Kori, Korsmortz tambien, aqui esta el precio cuanto me costo, eh, se preguntaran, donde lo compraste Mau, eh, es que en Liverpool, no, es que en un tipo restaurante por Liverpool mas o menos o en galerias, hay como una seccion que venden como libros, películas y pues ahi aparecio esta, y por eso te digo, por eso les digo, vamos a quitar el papel, por eso es sencillo, no es como la gran cosa que digas, uff, potente, no, aqui les enseño o les muestro la duracion de la pelicula que es 101, 101 minutos, incluye ingles, español, francés, portugues, y subtítulos ingles, francés, portugues, español, uff, me sorprendio el disco, ya que no, no tiene diseño muy bueno, pero, mmm, me conformo asi, ya que es DVD, que esperaban, y pues vamos a mostrar el menú, y ya que estamos. Gracias. 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 Y sin nada más que decir, nos vemos al próximo video. Adiós.